En que entró, así sale, el jefe de gobierno, sin hacer ninguna declaración, y se retira, lo que se sabe, entre otras cosas, es que el vicepresidente reunió a los suyos y le dijo que esta es una decisión que tenía que tomar por el bien del país. Estaban junto a él Rodil, Raimundi, Del Piero, Ibarra, María América González, entre otros. También se sabe, entre otras cosas, que está confirmada la conferencia de prensa que se va a ofrecer a la hora 19 en el Hotel Castelar, y mientras tanto también se sabe que allí se van a leer, más allá de la conferencia de prensa, la carta misma que le va a entregar o le va a hacer llegar al presidente de la nación. El vicepresidente está mirando todos los canales de televisión, está escuchando la mayor cantidad de radios que puede y sabe perfectamente la cantidad de gente que hay acá. Hace instantes algunos dirigentes que los acompañan se asomaron al balcón, simplemente para saludar, y la gente tiene la expectativa acá de que salga al balcón del cuarto piso el vicepresidente al menos a saludar. Esto es lo que sucede aquí en Paraguay al 4000, mientras la gente y partidarios del Frente Grande están pensando, la dirigencia del Frente Grande a nivel capital, realizar un acto de repudio a quien fuera, hasta hace pocas horas, el ministro de Trabajo. Y además se sabe que Alberto Flamarique, en las últimas horas, ha decidido desafiliarse del frepaso en capital y pasarse al frepaso de provincia de Buenos Aires. Esta es una información de último momento que ha generado cierto tipo de escozor en la dirigencia del frepaso de Capital Federal, que prepara a partir de esta información un acto de repudio a quien fuera, hasta hace pocas horas, el ministro de Trabajo, Alberto Flamarique. Bien, Fernando, todo es bullicio allí en la puerta de lo de Chacho Álvarez. La gente se sigue acercando Paraguay al 4000, pero... Este es el clima que se vive en la Casa de Gobierno, el Salón de los Bustos, la alfombra roja que acompaña a los funcionarios hacia el interior, hacia el despacho del presidente de la Nación. Hemos visto circular esta mañana alguno de los ministros, pero se percibe una sensación como de soledad en el lugar. No ha habido declaraciones, el único que habló muy brevemente fue el ministro de Salud, Lombardo, y sí se escuchó la palabra, muy breve también, del saliente ministro de Justicia, Ricardo Gil La Vedra, y de César Arias, un hombre del menemismo, un hombre que seguramente ha ido a llevar allí la representación del expresidente Carlos Menem, eso entendemos, porque lo vimos ingresar sin mayores explicaciones, aunque tomó un breve contacto con la prensa. No se ha conocido la palabra de ninguna llegada al presidente de la Nación hasta esta hora, ni del vocero Estudio. Marcelo López, en Casa de Gobierno. Lo cierto es, Mónica Claudio, que los movimientos en Casa de Gobierno parecen ser mucho más calmados o más tranquilos que lo que se vive en la calle Paraguay, pero lo cierto también es que esto es un movimiento superficial. Hace instantes acaba de ingresar a la Casa de Gobierno el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical del Senado, el senador por la provincia de Misiones, Mario Lozada, es el primer hombre de la Cámara Alta que hace su ingreso en la Casa Rosada. También lo hizo posteriormente la flamante ministro de Trabajo de la Nación, Patricia Bullrich, y regresó a la Casa de Gobierno Fernando de Santibáñez. Se había ausentado aproximadamente unos 20 minutos, tal vez, para cruzar a su oficina que está a escasos 100 metros. La sede de la Secretaría de Inteligencia del Estado está frente a la Casa de Gobierno. Por el momento no hay notificación, estamos aguardando con mucha ansiedad la posibilidad de tener una palabra oficial sobre lo que está ocurriendo. El presidente de la Nación, el doctor Fernando de la Rúa, está reunido desde hace aproximadamente 4 horas con Ustuni, su vocero, y con parte del Gabinete Nacional, ausente de esa reunión, y esto es para destacar de manera importante, el ministro de Economía, José Luis Machinea, teniendo en cuenta las últimas novedades o el impacto que está teniendo la renuncia del vicepresidente de la Nación sobre los mercados bursátiles y los mercados financieros. No ha habido siquiera un atisbo de anuncio de cuándo se va a tener una información oficial de parte de la Casa de Gobierno. Por eso estamos instalados sobre esta alfombra roja que vos señalabas muy bien, Mónica, que da ingreso al despacho del presidente, en lo que se conoce como el Salón de los Bustos. Hay cierta tranquilidad, pero lo cierto es que los pasillos de Casa de Gobierno se ve circular muchísima gente hablando por sus celulares. Hay un clima de inquietud sobre el futuro de la alianza. Todos los datos refrendan el dato conocido más temprano, en el sentido de que la renuncia tiene un carácter indeclinable. El mismo hecho de que ofrezca una conferencia de prensa en un hotel de la zona de Avenida de Mayo, sin aparentemente un paso por la Casa Rosada, no está dicho que vaya a pasar por allí a presentar personalmente la renuncia, refuerza esta hipótesis. También dijimos que durante el transcurso de la mañana el expresidente Raúl Alfonsín intentó hacer cambiar de opinión a Carlos Álvarez y el doctor de la Rúa lo habría llamado por teléfono con el mismo objetivo, aparentemente sin obtener éxito. Sin éxito, nosotros veníamos compartiendo fragmentos del último reportaje de Carlos Chacho Álvarez en televisión con la señora Mirta Legrán. Vamos a un fragmento más de esto que ocurrió hace 48 horas en la mesa de Mirta.